Dios lo hizo nacer, el Espíritu Santo lo influencia, el Espíritu Santo le puso manto de autoridad, de poder, ahora está un hombre fuerte Realmente está con autoridad, entonces Dios le dice Me encanta que me sirvas, me encanta que camines como un cristiano que es luz Pero sabes que ya no te quiero llamar siervo, te quiero llamar amigo Y Dios le dice Pensaste que no había más nada que recibir poder para andar resucitando muertos y levantando paralíticos Y saliendo de los problemas y de la economía y de que se yo, está todo arreglado, que más puedo pedir Y Él dice, que tal si somos amigos, yo quiero que seas mi amigo La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino para tener comunión con nosotros El saludo del apóstol San Pablo era el amor del Padre La gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes El Espíritu Santo vino para tener amistad con cada uno de nosotros ¿Qué es la amistad con el Espíritu Santo? Es que ya no es solamente el poder, la administración, la guía para que yo no me caiga Ahora dice, ¿cuál es la diferencia? Ya no lo llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que su Señor hace o quiere o piensa Pero ahora que somos amigos, yo conozco tu corazón y yo te voy a abrir mi corazón Y entonces Él empieza a sentir lo que siente Dios Muchos de los que servimos a Dios hemos sentido la compasión por las almas Hemos sentido la angustia que siente Dios cuando alguien lo rechaza Hemos sentido el amor que Dios tiene por alguien que está terrible Me bajé un día de la plataforma para orar por cinco drogadictos que estaban ahí Y tal vez alguno está aquí porque siguen, la mayoría de ellos siguen con Dios Pero me acuerdo que cuando voy bajando la escalera para orar por ellos Yo estaba terminando de predicar y sin que yo llame nada Están todos escuchando la predica Pasaron ellos y se pararon quietitos ahí Y entonces dije, voy a orar por ellos Y cuando doy el primer paso por la escalera Siento el corazón de Dios amándolos, amándolos, amándolos hasta las lágrimas Así que bajé y cada paso que daba más sentía el amor de Dios por ellos No pude orar por ellos Les di un abrazo a cada uno de quince minutos Yo dije, se me van a ir todos porque estoy en la mitad del sermón Y no los dejé ahí, no estoy hablando más nada Pero los abracé y este se quebró y yo también Los dos lloramos ahí, después me puse con el de al lado Y a los cinco les di un abrazo de un rato Y no dije nada y subí Y eso les cambió la vida No porque Dios me dio una orden ministerial Sino por la amistad, Él me hizo sentir lo que sentía por ellos Y fue una bendición porque estuve como diez minutos sin predicar Y cuando subí estaban todos quebrantados sintiendo el amor que Dios sentía por ellos Y sintieron que se puede saber no solamente lo que Dios manda Ordena, sino que se puede sentir lo que hay en el corazón de Dios Porque en la amistad, Él te muestra lo profundo del corazón de Dios Y Él conoce lo profundo de tu corazón En la amistad nunca vas a estar solo En la amistad vas a ver que Él se involucra hasta en lo mínimo Hasta en lo mínimo Cuando vas a comprar algo más de una vez El Espíritu Santo me dijo Dice no Pero mira que está barato y está lindo No Y Dios me salvó de estafa más de una vez Por decirle que no Dios me mostró Amistad con Él A veces estoy en el auto y siento Que las cargas son demasiado altas Que me pasaron muchas cosas Digo Señor Yo jamás voy a desconfiar con vos Pero siento que estoy como sin aire Te doy gracias y te bendigo Porque sé que voy a salir adelante Pero me siento mal honestamente Y he sentido al Señor entrar al auto Y sentarse conmigo En el asiento de al lado no veo a nadie Pero sé que Él está ahí Y lo sentí No decirme nada Muchas veces simplemente hacer así Y en el abrazo yo digo Él me conoce Él siente Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nosotros Sino uno que recibió Las mismas tentaciones Las mismas angustias Los mismos bajones Pero sin pecado Y como el Espíritu es el Espíritu de Cristo Sabe lo que Cristo sintió en ese momento Y entonces A veces sin hablarte te dice Yo te entiendo Si yo pasé lo mismo Y entonces uno descubre Que Dios no es una cosa mística Que está lejos Se vuelve un amigo El Espíritu Santo vino Para generar amistad con Dios La iglesia es la novia Del Señor Pero yo he visto Que los matrimonios Que más he disfrutado Cuando los vi Cuando charlos con ellos Son esos matrimonios Donde los dos son amigos Yo disfruto Que mi mejor amiga Sea mi esposa Entonces El Espíritu Santo No solo vino A darle autoridad Poder Una espada Ahí para destruir Los demonios Y derribar Todas las murallas Que muchos Se sentirían conformes Con eso Yo creo que a veces Dios anda corriendo Atrás de algunos A los que Él le dio autoridad A espada Y están haciendo ministerio Y matan demonios Le cortan la cabeza Y el Espíritu Santo Le anda atrás Porque quiere amistad Porque la palabra dice Que Él nos ama Y nos amela Celosamente Pero estamos en otra Y Él dice Podría parar un ratito Y dedicarme tiempo Quiero que me conozcas Quiero que yo Yo te quiero hacer Que me conozcas más Quiero que compartamos Más cosas juntos ¿Cuántos van entendiendo? Se va poniendo Cada vez más cercana La cosa Ahora cuando alguien Se deja acercar a Dios En todos estos términos Y se deja influir Después que naciste de nuevo Te dejas influir Te dejas empoderar Por Él Y empezaste a desarrollar Una amistad con Él Él te dice Estás pasando mucho tiempo Conmigo Yo estoy por hacer algo Adentro tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!